No perdono esta indiferencia mía de acostumbrarme a ver como paisaje el dolor de esas ruinas, de ojos como abrazos y letras como lanzas, mentes como mundos, saberes y sentires, trazos que habitan cada rincón como hilos que entretejen la memoria, sus nombres y sus cantos que bajo el polvo apenas respiran.